Como el rayo De luna que extraviado Besa ingenua la fuente cristalina Como el trino de un milo enamorado Fue ligera, sutil, frágil y fina Como el trino de un milo enamorado Fue ligera, sutil, frágil y fina Y guardaba en sus ojos con dulzura Un poema, una historia encantadora Fue intangible, sagrada, tierna y pura Triste y como la tarde soñadora Triste y como la tarde soñadora Por su gracia y cantor se parecía A las aves y al mirlo campesino Mas se perdió fugaz cual golondrina Cuando rayaba para mí la aurora Mas se perdió fugaz cual golondrina Cuando rayaba para mí la aurora Y guardaba en sus ojos con dulzura Un poema, un poema, una historia encantadora Fue intangible, sagrada, tierna y pura Triste y como la tarde soñadora Triste y como la tarde soñadora Triste y como la tarde soñadora Triste y como la tarde soñadora